¿Qué tal amigos? Bueno, reacción de Olga Moreno y de Agustín Etienne a las preguntas de una reportera de Europa Press, en la cual, pues bueno, le preguntan por Marta Riesco y esa relación, esa ruptura con Antonia Bíblia y Florez. Como sabéis, ella intenta evitar cuestiones que no tengan nada que ver con ella, incluso si es con ella tampoco. Suele dar mucho contenido, la verdad. Es muy hermética con su vida, a no ser que, bueno, cada cierto tiempo venda alguna exclusiva que sea importante para bien y sobre ella. En este caso, yo creo que ha tenido mucha elegancia, mucha clase, mucho estilo al responderle sin responderle a esa ruptura entre Antonia Bíblia y Marta Riesco. Vamos a verlo, sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, esos likes y esa campanita, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha pasado y es que, la verdad, los dos son muy respetuosos con la prensa y vamos a ver qué le han preguntado, ¿vale? La pareja. Oye, qué alegría nos hemos encontrado por aquí de repente. Vais a dar un paseo, qué felicidad. Bueno, nadie apostaba por vosotros. Es verdad, es verdad que nadie apostaba por ellos, pero no por nada, sino porque realmente cuando los pillaron llevaban tres semanas, un mes juntos. Entonces, claro, una relación que todavía no se estaba ni fraguando, que era prácticamente un inicio de relación, sí que es verdad que no la quería ser... Bueno, ahí viene un poco todo, ¿no? El enfado de Rocío Flores, por no haberse enterado antes quizás, o por haberse enterado en una boda, ¿no? Bueno, hay muchos rumores. Bueno, la cuestión, que sí que es verdad que al final ellos llevaban tan poco tiempo y no querían hacerlo público hasta que llevasen cierto tiempo, me imagino, ¿no? Seguramente hubieran hecho una exclusiva meses después y tal, al menos ella, supongo, habiendo, bueno, presentado un poco en sociedad antes de que los pillaran, no pudo ser. Quería llevarlo un poco en silencio, pero claro, es imposible irte a tomar algo siendo Olga Moreno, sin que te cace un periodista y viéndote con tu representante. Hombre, si te ves con tu representante, extraño, ¿no es? Es verdad que no es extraño, pero cuando te ven durante dos semanas de seguimiento, tres semanas de seguimiento, que en aquel momento, pues estaba muy al día de actualidad, y durante tres semanas de seguimiento ven que entran por la cochera siempre, mismo modus operandi, Agustín de tiempo, al final te pillan con el carrito los helados y al final le pisan la exclusiva, ¿no? En este caso, pues bueno, es verdad que en ese sentido, pues no se daba mucho por esa relación, en el sentido de que llevaban poco tiempo, de que, bueno, vidas muy distintas, cada uno vive en un sitio también, en fin, con la problemática de que ella, entre comillas, problemática, ya me entendéis, de que a lo mejor él, yo qué sé, no tener hijos, pues no está acostumbrado a, pero ya hemos visto que sí, que tiene un sobrino que es como si fuera su hijo, a tener que tener otra niña y otro niño en su caso, David Flores, que también estuvo bastantes meses conviviendo con Olga, hasta que sucedió lo que sucedió, ya sabéis la película, no lo voy a repetir, y bueno, vamos a ver qué más le dicen, porque hace caso omiso, o digamos, no responde cuando le preguntan sobre la ruptura, no hace ninguna mueca, no hace ningún gesto, no hace ninguna sonrisa, simplemente, pues bueno, intentan pasear como una pareja normal, y cuando le preguntan por otra ruptura, evidentemente haciendo alusión a Marta Ries, que es a Antonio David Flores, pues con clase y elegancia pasa un poco del tema, ¿no? ¿No? Sí. Concusión, esto no va conmigo. Enhorabuena, ¿qué tal Olga? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Tu niña bien? ¿Todo bien? Todo perfecto. Al final vosotros seguís adelante, otros no siguen adelante, pero el amor... Otros no siguen adelante. Aquí se puede ver ya la cara de, bueno, en fin, ya habéis metido la pata, él esboza una leve sonrisa ya como diciendo, uff, vamos, él lo único que hace siempre, ¿eh? Es dar las gracias a los reporteros, porque gracias a eso vive él, él vive de que le pregunten a sus representados, en este caso a Olga Moreno, por ejemplo, y dar las gracias y tal y cual, sin querer ha pasado a ser un famoso, él sí ha pasado a ser un famoso sin querer y sí quiere estar en un segundo plano, no como otras que dicen que no quieren ser protagonistas y son más protagonistas que el Papa y bueno, en esta ocasión nada más que hay que ver las respuestas, no de ellos. Ya cuando responde, o sea, ya cuando se pone seria y mira hacia abajo y ya es como que has entrado bien, pero en el momento que me has hecho la pregunta, bueno, le pasa a Olga, le pasa a muchos famosos, esto no es nuevo, ¿no? Me has hecho la pregunta del millón, ya lo siento mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias, pero ya está, ya le empiezan a decir gracias como diciendo, te estamos despacheando, fuera, fuera. Bueno, es evidente, una imagen vale más que mil palabras, enhorabuena. Claro, es que no tienen que comentar nada sobre ellos, no lo vería lógico, ¿no? Lo siguiente el altar, lo siguiente el altar o me paso. Oye, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Nos alegra veros tan felices. Bueno, le preguntan por un futuro casamiento, por el altar. A ver, eso ya, para mí sinceramente, para mí sinceramente, no porque ya sean mayores ni nada, que hagan lo que quieran. Cualquier edad buena para casarse, tengas 20, 30, 50, 60, 70, pero después de haber pasado por un fracaso y tal, por casamiento y todo el tema, en muchas personas como que ya eso les da igual, ya es como, ya no me ilusiona. Yo estoy bien con él, por ejemplo, en el caso de Olga, ¿no? Estoy hablando. Yo estoy bien con él y es lo que me importa. Y él a lo mejor dirá, yo estoy bien contigo, si algún día tenemos que firmar para hacerlo legal, en plan firma, en plan firma, no con celebración ni nada. Si algún día por hacerlo legal, por yo querer ser tu esposo y tú ser mi esposa y tal, pues mira, lo hacemos. Pero de verdad que no, en mi vida, estoy casado, pero que para mí en mi vida no sería tan importante, después de un fracaso seguramente no sería tan importante el hecho de, o sea, lo importante es la felicidad del día a día, el hecho de estar casado, ¿no? Yo creo que para algunas personas es secundario, para otras personas es prioritario. Entiendo que los dos tienen que llegar a un acuerdo, a lo mejor uno quiere, el otro no, o a lo mejor ninguno de los dos quiere, o los dos quieren. Pero bueno, primero se tendría que divorciar de Antonio David, sobre ese tema no tenemos más información. Y una vez que se divorcien de Antonio David, pues ya se podría empezar a preparar papeles para una futura boda. Yo no lo veo, no creo que tengan prisa. La verdad que no lo veo, no veo que tengan prisa ni quieran formalizarlo tan ligero, ¿no? Es decir, están bien, y si están bien, ¿para qué más, no? Oye, que se casan el año que viene, pues mira, la verdad que me alegraría muchísimo por ello, pero que a lo que voy, esa prisa, por ejemplo, ¿no? De querer, como le pasaba a Marta Riesco, de querer casarse ya, ya, y quiero tener hijos, y quiero... A ver, qué prisa, ¿no? O sea, no lo entiendo, las cosas tienen sus procesos, sus pasos, y hay personas incluso que deciden estar arrebujados, como se dice aquí, ¿no? Y no casarse nunca, y no pasa nada, ¿no? Bueno, terminamos el vídeo, que ya simplemente se despiden. A disfrutar del amor siempre, gracias. Muchas gracias, me alegro de venir. Igualmente, gracias, chicos, chao. ¿Veis el detalle de cómo le agradece las preguntas y de cómo se ha aportado? Porque es verdad que ha hecho un par de preguntas incómodas, pero se pone la mano en el pecho como diciendo, gracias por respetarme, porque no ha sido muy puntillosa, ¿vale? Entonces se pone, Agustín, la mano en el pecho aquí. Igualmente, gracias, chicos. ¿Vale? Le da las gracias. Chao, que no hay abuela. Y ella sigue insistiendo, Olga, mirando para atrás, dando las gracias no solo a ella, sino también al cámara. La pareja. O sea, que la verdad que, insisto, elegancia, elegancia pura por parte de los dos. La verdad que poco más puedo decir, ¿no, mi gente? Así que nada, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.